¿Qué ayudas técnicas hay a la hora de preparar la comida? Tu farmacéutico informa. En el videoconsejo de hoy vamos a explicar varias ayudas técnicas que existen para fortalecer la autonomía de los pacientes y personas dependientes a la hora de preparar la comida. Abordaremos una serie de productos y accesorios útiles que van a mejorar la capacidad de las personas en el momento de preparar la comida, ayudando a mejorar su autonomía, su calidad de vida y reforzando, por tanto, su autoestima. La actividad de comer está tan integrada en nuestro día a día que quizás no nos damos cuenta de todo el proceso laborioso que conlleva su elaboración y ejecución. Desde pelar una patata, exprimir un limón, abrir un bote o simplemente el hecho de cortar el pan. Dificultades que causan un gran impacto en nuestra vida y que podemos ayudar a sobrellevar con productos de apoyo. En primer lugar, vamos a conocer las tablas de trabajo para la preparación de alimentos de gran utilidad para pacientes que han sufrido una hemiplegia o que solo tienen funcionalidad en una mano. Es un producto que se asemeja a una tabla de cocina común en la que incorpora diferentes sistemas de sujeción para facilitar el manipulado de los alimentos. Dispone de una zona con palanca para poder fijar los alimentos y utensilios como cazuelas o boles a la tabla, lo que permite, por ejemplo, batir huevos o cortar rebanadas de pan con ayuda de un solo brazo. La tabla incorpora también una zona habilitada con diferentes cuchillas para pelar, rayar alimentos, lo cual es muy útil en personas con disminución de la fuerza o con movilidad reducida en la muñeca. Y la tabla incluye también una serie de ventosas en la parte inferior para permitir su adhesión a la mesa. Debemos conocer la existencia de cuchillos mecedores y ergonómicos que facilitan su agarre y el corte de alimentos con la mínima presión, lo que simplifica el esfuerzo de picar perduras o de rebanar pan. Existen también ayudas técnicas que nos facilitan la apertura de las anillas de las latas de bebida, de las chapas en los botellines y la de abrir los tapones de las botellas, unos productos de apoyo que pueden venir bien en aquellas personas con limitaciones articulares, con deformidades en los dedos y manos o con poca fuerza. Y los abretardos de conservas, que son también unos productos de apoyo especialmente útiles para personas con debilidad en las manos o artritis, una ayuda técnica que hace más fácil el abrir y cerrar las tapas, por ejemplo, de los botes de cristal. Como destacamos en vídeos anteriores, estos son solo algunos ejemplos de las ayudas existentes en el mercado para ayudar a realizar las tareas culinarias sin tanto esfuerzo. Pero la variedad, el diseño y la funcionalidad del catálogo es muy amplio, por lo que es recomendable acudir a los expertos para que nos asesoren sobre las características de cada producto y, lo que es más importante, que nos asesoren en función de las necesidades individuales de cada paciente. Detectar la necesidad de estos productos sanitarios, dependiendo de la patología, lesión o discapacidad del paciente, es una de nuestras funciones. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza, experto en ortopedia. Te aconsejaremos y resolveremos cualquier duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acuda a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.